La frustración La frustración es una respuesta emocional común a la oposición, relacionada con la ira y la decepción que surge de la percepción de resistencia al cumplimiento de la voluntad individual. Cuanto mayor sea la obstrucción y la voluntad, y cuanto más sensible sea el individuo a este conflicto, habrá mayor probabilidad de frustración. La teoría de la frustración predice que cuando comienza la fase de extinción y, por tanto, no se refuerza la conducta, se producirá una sensación de frustración que vigorizará esa conducta. La frustración es un sentimiento que todos hemos experimentado alguna vez en muchos ámbitos de la vida. En el caso de Itaka Miyazaki, presidente ahora de From Software e ideólogo de la saga Souls, es algo que le ha ayudado a dar el siguiente paso en momentos de su vida que, a la postre, han resultado fundamentales en su carrera y que afortunadamente han impactado profundamente en la vida de muchas personas que hemos podido disfrutar de sus creaciones. ¡Suscríbete al canal! Tras terminar la universidad, Miyazaki llevaba una vida ordinaria en la famosa empresa Oracle y, tras la recomendación de un amigo, probó un juego que le cambiaría la vida. Gracias por ver el video. Es legendario ya el impacto que el juego de Fumito Ueda ha tenido en compañías y desarrolladores de todo el mundo y Miyazaki no fue una excepción. Ico le hizo sentir que su objetivo en la vida era crear videojuegos que fueran capaces de dejar una marca en los jugadores, una marca tan profunda y motivadora como la que la obra maestra de Fumito Ueda le había dejado a él. Cuando llegamos a este punto de la historia, normalmente se hace referencia a que en este momento de su vida, Miyazaki tenía muy complicado encontrar trabajo a su edad. Personalmente creo que con 29 años no es tan descabellado buscar un empleo, si bien es cierto que no tenía ninguna experiencia en el desarrollo, producción o dirección de videojuegos. Sea como fuere, consiguió entrar en la única empresa que le ofreció trabajo, From Software, una pequeña desarrolladora de videojuegos no muy popular y que tenía como principales credenciales el estar detrás de la saga Kingsfield, uno de los primeros juegos de Playstation. Un RPG en primera persona muy inspirado en clásicos de PC como Wizardry y que, bueno, pues cosas del destino, tuvo una recepción inicial bastante discreta, pero que gracias al boca a boca fue ganando en popularidad y aceptación hasta lanzar al mercado dos juegos más. ¿Os suena de algo? En fin, no sabría decir si Miyazaki se sentía frustrado en su día a día, pero bueno, en Japón es bastante común terminar tu vida laboral en la misma compañía en la que empezaste, ¿no? En la misma compañía o toda tu vida. Pero imagino que el hecho de que una obra de arte, en este caso un videojuego como ICO, te empuje a dar el paso, a dejar un poco esa comodidad y esa seguridad de un trabajo en una gran empresa y bueno, pues eso indica que no estabas siendo el hombre más feliz del mundo con lo que hacías. Una vez en Front Software y bajo el cargo de planificador de juegos, Miyazaki trabajó en diferentes entregas de la saga Armored Core, pero él no estaba allí para hacer eso. Él estaba allí para crear un videojuego que fuera capaz de cambiar la vida de la gente. Existía un proyecto en la compañía desde hace tiempo, un videojuego de rol de corte medieval que no terminaba de despegar y que consideraban un fracaso. Oportunidad perfecta para proponer dirigirlo y reconducirlo aplicando las ideas que venía madurando desde hacía tiempo. Total, si salía mal y el proyecto no se movía del pozo en el que estaba ya metido, tampoco le iba a sorprender a nadie ni podría ser considerado como un error muy grave por su parte. Todo eran ventajas. Desde su punto de vista tenía muy claro lo que quería hacer con el juego. Las líneas básicas estaban completamente trazadas en su cabeza. Primero, un juego de rol con estilo medieval, inspirado mayoritariamente en el popular manga Berserk de Kentaro Miura, con el que guarda multitudes y militudes, no solo en este primer juego, sino con toda la saga Souls. También, fundamental, muy importante, incluir funcionalidades online. Pero por encima de todo, Miyazaki tenía muy claro lo que quería que el jugador sintiera. No olvidemos la historia de Iko. Los juegos de Fumitu Ueda y Iko en particular son videojuegos diseñados para que el jugador sienta emociones muy concretas mientras los juega. Y Miyazaki estaba aquí para eso, precisamente. Demon's Souls es un juego que iba a generar frustración en el jugador y eso no iba a responder a un mal diseño, sino a la opción meditada y decidida del equipo de desarrollo de que fuera exactamente así. Los juegos de esa época ya no eran así. Los videojuegos habían cambiado mucho a lo largo de los años y en 2009 el videojuego ya no era un nicho cultural y desconocido. Estábamos inmersos ya en el resultado de una transformación de la industria abanderada por las dos primeras PlayStation que habían traído al mundo del videojuego a todo tipo de jugadores y que todavía se había diversificado más con la aparición de la Wii tres años antes. Todo el mundo jugaba y eso implicó adaptar la jugabilidad y modificar la forma en la que los videojuegos se mostraban al jugador. Tutoriales extensísimos, niveles de dificultad adaptables, en algunos casos gráficos por encima de la jugabilidad y un aluvión de secuelas que buscaban más mantener una línea de marketing siempre funcionando y tener tu juego en el candelero. Todo eso por encima a explorar nuevos caminos hacia donde avanzar realmente los géneros que en ese momento la gente consumía. Esto es algo lógico, es algo normal en cualquier industria que cambie de esta forma y se hace popular. Se convierte en algo que debe estar preparado para ser consumido y que evidentemente contó con una enorme variedad de videojuegos notables. No voy a descubrir yo ahora a nadie lo prolífica e inspirada que fue la generación de Playstation 3, Xbox 360 y Wii. Es algo obvio, ¿no? Recuperando el hilo temporal, Demon's Souls aparece en 2009, contemporáneo de juegos como, por citar algunos, Batman Arkham Asylum, Call of Duty Modern Warfare 2, Borderlands, Bayonetta o Uncharted 2, entre otros. Como os decía, estamos en plena etapa dorada de la generación de consolas de ese momento, y Demon's Souls era muy diferente en todo. No tenemos un tutorial como tal, ni tampoco una historia detallada de qué hacemos en el juego o cuál es nuestro objetivo concreto. El combate no supone de primeras ninguna revolución, pero sugiere un tiempo mucho más pausado que el de otros juegos de la época. Perder vida es un problema real, cuesta recuperarse, e ir al mogollón a ver qué pasa suele resultar en que morimos rápidamente. Morimos rápidamente y frecuentemente. No es normal la frecuencia con la que se muere en este juego con respecto a los juegos de la época, repletos de mecánicas ideadas para mantener al jugador vivo y evitar la frustración. A Demon's Souls no le importa esto en absoluto, y lo convierte en mecánica, unificándolo con el sistema de almas. Las almas son la moneda del juego, matar un enemigo te hace ganar... eso, precisamente, almas. Con las almas puedes mejorar tus habilidades y tu equipo. Morir hace que pierdas las almas que lleves, y te da una única oportunidad de recuperarlas. Las almas se quedan en el lugar exacto donde has muerto. Si no eres capaz de volver hasta allí y recuperarlas porque alguien te mata, las pierdes de forma irreversible. Frustración, ¿os acordáis? Pensad en un videojuego que se cargue de un plumazo, los puntos de experiencia y el dinero que llevas horas recopilando por un error, una caída, o porque das con un enemigo más poderoso de la cuenta. Al juego le costó arrancar. A pesar de la recepción que tuvo por parte de la prensa, fue un juego que evolucionó gracias al boca a boca, a las conversaciones en los foros y los jugadores suficientemente curiosos como para darle una oportunidad a un juego que tampoco parecía ninguna maravilla gráficamente, y que encima tenía una dificultad de juegos de otra época. El juego terminó siendo un éxito con los años. Miyazaki se convirtió en presidente de la compañía, y el término Souls es algo que a día de hoy cualquier jugador reconoce a la perfección como si fuera un género más, como género deportivo, plataformas o de disparos. La fórmula se ha ido mejorando, experimentando y sobre todo llevando de la mano a millones de jugadores durante todos estos años deseosos de ver qué nuevas aventuras debemos superar. ¿Han sido capaces los Souls de hacer mella en el medio de tal forma que los juegos actuales cambien sus mecánicas, su dificultad o la forma de contar sus historias? Por supuesto, hay juegos que han llevado a la fórmula de los Souls como parte de sus mecánicas principales. Por citar algunos, Lords of the Fallen, Salt and Sactuary, y más directamente los juegos de la saga Neo, son algunos ejemplos bastante claros. Sin embargo, no creo que los Souls realmente hayan tenido un impacto muy profundo en la industria del videojuego actual. No creo que estemos hablando de algo similar a cuando se nos inundaron las estanterías de mundos abiertos, por poner un ejemplo que entendemos todos. Los Souls no dejan de ser un juego para un nicho de jugadores muy concreto, con unas mecánicas que están bastante alejadas de lo que nos proponen la mayoría de los juegos actuales, por todo lo que hemos comentado, y que evidentemente han tenido su impacto, pero no de forma tan brutal, creo yo. Es cierto que Sekiro, el último juego de la saga, aún manteniendo mecánicas de otros juegos de From Software más evolucionadas, es un juego mucho más accesible y directo, sobre todo, que el resto de juegos de la compañía. Quizás lo que veamos con Elden Ring siga esta estela, no lo sé, pero lo que sí que creo que está claro, más allá de la influencia de los Souls, es que la industria ha aprendido de los juegos de From Software y que estos han sabido evolucionar la fórmula para abrirse a audiencias más amplias. Ambos han cogido un poco de cada una de las partes. De una manera u otra, con fórmulas más clásicas o nuevas entregas que busquen innovar, la frustración seguirá siendo un ejemplo constante en los juegos de esta compañía, por lo menos mientras Hidetaka Miyazaki sigue involucrado en ellos, y eso, aunque solo sirva como recuerdo de que hubo otra forma de entender los videojuegos, es una enorme noticia, no solo para los que conocemos y amamos los juegos de esa época, sino también como enseñanza para nuevos jugadores y desarrolladores. ¡Gracias!